Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Y la entrega de la propia vida con la defensa de la soberanía nacional en la lucha sin cuartel contra los enemigos del país. Esta lucha librada en tantos frentes y sostenida con tanto fervor ha dado como resultado que seamos una institución fundamental para el normal desenvolvimiento de la vida nacional. No hay rincón de la patria y actividad relevante donde no esté presente la Guardia Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana en la persona de su comandante general, el señor mayor general Richard Jesús López Vargas, agradece al señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A la señora doctora Silvia Flores Maduro, primera combatiente de la República, ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y a los señores oficiales, mayores generales y almirantes, integrantes del Estado Mayor Superior de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A las distinguidas personalidades y especialmente al heroico y aguerrido pueblo de Venezuela no. Su asistencia a este significativo acto con motivo, a la celebración del octogésimo primer aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. La gracia divina de Dios Todopoderoso y la bondad infinita de nuestra patrona, la Virgen del Rosario de Siquinquirá, han hecho posible que hoy, con profundo sentimiento patriótico, bolivariano, socialista, antiimperialista y profundamente chavista, nos reunamos jubilosamente hombres y mujeres que integramos la gran familia de la Guardia Nacional Bolivariana para celebrar un aniversario más de nuestra benemérita institución, el 4 de agosto, no solo es el Día de la Guardia, el 4 de agosto es el Día del Pueblo, hecho trascendental, como nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, lo dejó así establecido en la Gaceta Oficial número 40.711, de fecha 28 de julio de 2014, desde entonces y para siempre, el Día de la Guardia es el Día del Pueblo. Heroico pueblo venezolano, bolivariano, revolucionario, socialista, antiimperialista y profundamente chavista, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. La fan es Venezuela, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Se va a dar inicio al presente acto de acuerdo al siguiente programa. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Nuestro himno es letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, en la voz del comandante supremo Hugo Chávez. Se invita a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Atención! ¡Fir! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orando. ¡Fir! 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 Y me respondió el mismo Neruda. Desde el corazón. ¡Fir! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Adiscre! ¡Chum! Pensamiento del Libertador. Todas nuestras facultades, no serán bastantes, sino fundimos la masa de un pueblo en todo, la composición del gobierno en todo, la legislación de un todo, y el espíritu nacional en un todo, unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Simón Bolívar. ¡Madre de la matria grande! ¡Adiscre! ¡Chum! Discurso inaugural ante el Congreso de Angostura, 15 de febrero de 1819. Pensamiento revolucionario. Tenemos que andar así, los hombres de armas y el pueblo venezolano, una sola corriente, una sola vida, una sola raíz, un solo empeño. Hugo Rafael Chávez Frías, comandante supremo y eterno de la revolución. ¡Bolivariana! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Adiscre! ¡Cion! Honores, acción Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Pir! ¡Al hombro! ¡Ar! 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 ¡Al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Atención presente en... ¡Ar! 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 ¡Al hombro! ¡Al hombro! Honores al Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Con vista al estandarte del Comandante Supremo y Eterno de la Revolución Bolivariana ¡Atención presente en AR! ¡Atención presente en AR! ¡A la patria! ¡A la patria! ¡Al hombro! ¡AR! Honores al Padre de la Patria Grande, General en Jefe Libertador Simón Bolivar Con vista al estandarte del Padre de la Patria Grande, General en Jefe Libertador Simón Bolivar ¡Atención presente en AR! ¡Atención presente! ¡Atención Revolución! ¡Atención! ¡Atención! ¡A la hombro! ¡A la hombro! ¡A la hombro! ¡Honores a la bandera nacional! ¡Con vista a la bandera nacional! ¡Atención presente en AR! ¡Al hombro! ¡AR! ¡Parte solicitud de permiso para dar inicio al acto! Poesía no general de brigada Edward Alexander Castellano Jauregui, comandante de la agrupación de parada. ¡Agrupación de parada! ¡A la hombro! ¡Guer! ¡De frente! ¡AR! ¡Agrupación! ¡Al! ¡Media! ¡Full! ¡Comando! ¡Avanzar! Por el centro de la avenida Bolívar Se desplazan tres vehículos BN4 Adscritos al Comando Nacional Ante esto no se dice secuestro De la Guardia Nacional Bolivariana Los cuales transportan al ciudadano general de brigada Edward Alexander Castellanos Jauregui Comandante de zona para el orden interno número 11 del Estado Zulia Y comandante de la agrupación preparada En compañía de sus ayudantes Con la finalidad De consignar el parque del personal encuadrado en formación Y solicitar El permiso respectivo Para dar inicio al acto Conmemorativo Del octogésimo primer aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Hemos recorrido un largo y digno sendero El cual No ha estado exento de privaciones, sacrificios Y la entrega de la propia vida Por la defensa de la soberanía nacional En la lucha sin cuantel Contra los enemigos del país Esta lucha librada En tantos frentes Y sostenida Con tanto fervor Ha dado como resultado Que seamos una institución Fundamental Para el normal desenvolvimiento De la vida nacional No hay rincón de la patria Y actividad relevante de la nación Donde no esté presente La Guardia Nacional Bolivariana Agrupación de parada De frente ¡Arr! Agrupación ¡Arr! ¡Pista la is! ¡Quiere! De frente ¡Arr! ¡Aquí el paso! ¡Arr! ¡Al! ¡Chávez vive! La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el Esequibo Nace en el Esequibo Mi comandante jefe Buenas tardes Buenas tardes Permiso para hablar con usted Y darle parte Por la agrupación de parada Autorizado Presentes En este histórico Y sagrado lugar Del Valle de Caracas Ante Dios Y ante el pueblo Los hijos De Bolívar Equipados Y entrenados Como nunca antes 18 mil 400 Guardias 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 En representación De los soldados De la ley Patriotas Revolucionarios Bolivarianos Desplegados En el territorio Nacional Hombres y mujeres Cuya divisa Es el honor Y que hoy Venimos Orgullosos A rendir Tributo A la patria Mi comandante Jefe En el marco De esta inédita Parada militar Solicito su autorización Para dar inicio Al acto Con motivo Al octogésimo Primer aniversario De la Guardia Nacional Bolivariana Y día Del pueblo Muy bien General Castellano A través de usted Quiero transmitir Esta tarde Hermosa De la Caracas Bolivariana En esta histórica Avenida Que ha sido testigo De los grandes Acontecimientos De la revolución En los últimos 20 años La avenida Bolívar De Caracas Esta tarde De 4 de agosto Día de aniversario Fundacional Transmitirle A todo el personal Militar Y civil De la Guardia Nacional Bolivariana Mis palabras De aliento Y felicitación Profunda Por la labor Que han cumplido En 81 años Y por la labor Que cumplen Hoy por hoy En función De la seguridad Ciudadana La seguridad Del pueblo La protección De nuestra patria 81 años Distintas etapas Le ha tocado Vivir a la Guardia Nacional Hoy Viven Una etapa Que tiene que ser Gloriosa Hacia el futuro Querido Comandante General De la Guardia Nacional Bolivariana Compañero Hoy Hoy nos toca Avanzar Hacia una Guardia Nacional Bolivariana Del siglo XXI Bien Entrenada Con una Alta Moral Combativa Con una Alta Ética De honestidad Absoluta Con una Alta Capacidad Operativa Y técnica Y tecnológica Que la lleve A los más Altos Estándares Para la Protección Del pueblo De Venezuela Esa es la Misión Comandante General Esa es la Misión General En jefe Compañeros Del alto Mando Militar La misión De la Guardia Nacional Bolivariana Es garantizarle Al pueblo Su seguridad Y la Paz La paz Cuanto nos Costó la Paz Cuanto dio La Guardia Nacional Por la Paz Hace un Año Hoy 4 de Agosto También Ya Venezuela Había Triunfado En las Elecciones Populares Democráticas De la Asamblea Nacional Constituyente Y ya Había llegado La paz Producto Del voto Popular De la Unión Del pueblo Un verdadero Milagro Protagonizamos En esta Historia Épica De la Revolución Bolivariana Solo en Revolución Es posible Lo grande Lo bueno Lo épico Lo heroico Solo en Revolución Es posible Lo vivimos Hace un Año Yo recuerdo La celebración De los 80 Años De la Guardia Nacional Hace un Año Estábamos Adoloridos Todavía Las heridas Abiertas De la Guarimba Asesina Fascista Criminal De la Derecha Apátrida Todavía Estaban Las heridas En nuestros Cuerpos En el Cuerpo Nacional Cuantos Oficiales Cuanto Personal De la Guardia Nacional De la Policía Nacional Herido Cuantos Asesinados Todos Recordamos Eso Pero hace Un año Se cumplían Los 80 Años De la Guardia Y Estábamos De pie Adoloridos Heridos Pero triunfantes Como un Buen Ejército De revolucionarios De patriotas Y de chavistas Adoloridos Heridos Pero Victoriosos Porque hace Un año Un día Como hoy Se instaló En el Palacio Federal Legislativo La Soberanísima Y magna Asamblea Nacional Constituyente Quiero Transmitirle Mi mensaje De solidaridad De apoyo De admiración A la Asamblea Nacional Constituyente Que hoy Celebró El primer Año De funciones Por la Paz Por la Soberanía Y por La vida Del país Hoy Hubo un Acto Muy hermoso En horas De la Mañana Felicito Saludo Al presidente De la Asamblea Nacional Constituyente Compañero Diosdado Cabello Rondón A su Vicepresidente Doctor Elvis Amoroso A la Vicepresidenta Compañera Tania Díaz Constituyentes Del Pueblo Hoy Estuvo El profesor Aristóbulo Isturi Constituyente Originario De 1999 Y Constituyente De Año 2017 Hoy Ministro Del Gobierno Revolucionario Prestado Y Aprobado Por La Constituyente Porque Sigue Siendo Constituyente Pero Está Con Un Permiso Autorizado Por La Constituyente Como Ministro De Comunas Y Vicepresidente Del Socialismo Territorial Hoy Dijo Unas Palabras Extraordinarias De Lo Que Es El Poder Constituyente Originario General Castellano Estamos Viviendo Una Revolución Apenas En Los Primeros Años De Este Siglo 21 Y Hay Que Llenarse Del Espíritu De Esa Revolución Porque Todo Lo Bueno Está Por Hacer Es Mucho Lo Que Hemos Hace 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 Pero Todo Lo Bueno Todo Lo Grande Está Por Hacer Comandante General De La Guardia Yo Sueño Con Una Guardia Nacional Bolivariana Al lado Del Pueblo Protegiendo Al Pueblo Muy Pero Muy Honesta Muy Pero Muy Revolucionaria Muy Pero Muy Combativa Sueño Que La Guardia Del Pueblo Siga Multiplicándose Y Llenando Los Caminos De Venezuela Y Completando Mayor General Reverol Este Milagro Que Hemos Creado Tenemos Que Llevar Adelante Victorioso Cuento Con La Guardia Nacional Bolivariana Para Llevar Adelante De Manera Exitosa Y Milagrosa Los Cuadrantes De Paz Para Darle Seguridad A Nuestro Pueblo En Cada Palmo Del Territorio Nacional De Cada Parroquia De Cada Municipio De Cada Estado De Cada Ciudad De Cada Pueblo Cuento Con Ustedes Guardias Nacionales Confío En Ustedes En Su Preparación Confío En Su Historia Y Así Como Yo Cuento Con Ustedes Sientan En Su Corazón General Castellano Sientan En El Corazón De Ustedes Hombres De Honor Mujeres Del Honor Que Pueden Contar Conmigo Este Presidente Obrero Nicolás Maduro Moro Que Ama La Guardia Nacional Bolivariana Y Que Cree En La Guardia Nacional Bolivariana Y Digo Hoy 81 Años Después Que Viva La Guardia Nacional Bolivariana Que Viva La Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que Viva La Asamblea Nacional Constituyente Que Viva La Historia Que Viva La Patria Autorizado General Chávez Vive La Patria Sigue Independencia Y Patria Socialista Veniremos Y Venceremos El Sol De Venezuela Nace En El Esequibo Mi Comandante Jefe Lealtad Y Compromiso Con La Patria Y La Revolución Permiso Para Retearme Autorizado De Frente Ar Una vez Entregado El Parque Y Concedido El Permiso Respectivo Para Valericio Al Acto El Ciudadano General Dedicada Edward Alexander Castellanos Jaureki Retorna A su Sitio De Comando En La Agrupación De Parada Somos Una Institución Con Excelente Formación Castrense Con Fecunda Iniciativa Demostrando Coraje Y Profundo Sentido Del Honor Esta Suma De Virtudes Nos Hacen Actos Para Cumplir Las Obligaciones Que La República Nos Señala Tanto En El Barco De Las Organizaciones Militares Como En Desempeño De Los Servicios Para El Mantenimiento Del Orden Interno Somos Una Institucción De Naturaleza Estrictamente Militar Al Vistal Fren Descansen Ar Adicre Chum Minuto de silencio Como homenaje póstumo A los integrantes De la Guardia Nacional Bolivariana Fallecidos En El Sagrado Cumplimiento Del Deber Atención Fir Atención 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 ¡Gracias! 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 Invocación y bendición por Monseñor Coronel Benito Adam Méndez Bracamonte, Obispo del Ordinariato Militar de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, reunidos en esta tarde caraqueña con motivo del 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, levantamos en actitud de oración nuestros corazones para darte gracias por las bendiciones derramadas sobre sus hombres y mujeres, quienes desde su fundación han tributado a la patria como guardianes de la frontera, defensores de la ciudad, protectores de los caminos, la flora, la fauna, las riquezas minerales, las costas, los llanos, sierras, campos y brindando garantías y manteniendo el orden interno y la paz para el ciudadano, el obrero, el hogar, el Estado venezolano, al inválido, al niño, al anciano, todo ello en función de justicia social. Dios Todopoderoso, por intercesión de la Virgen Santísima de Chiquinquirá, madre de tu hijo y patrona de la Guardia Nacional Bolivariana, bendice y protege a cada uno de sus miembros. Dios, acuérdate de todos sus seres queridos y guárdalos mientras ellos están sirviendo a la patria en una grande y noble misión. Tú sabes que quieren ser fieles a ti, Señor, y a tus mandamientos y a tu palabra de vida, a los valores del evangelio y a los principios institucionales, a la bandera que han jurado defender y a sus superiores. Padre Santo, tú sabes que luchan por vencer las tentaciones y adversidades para cumplir con su deber, porque ante ti y ante la patria juraron con sincera y profunda emoción que el deber por consigna llevarían y por alta divisa el honor. Señor, ellos quieren ser fuertes para ser leales, para guardar su honor de guardias nacionales y para ser valientes en el deber de cada día. No los abandones en las horas difíciles y que ellos sean unos guardias nacionales dignos de ti, que eres su padre y de su protectora, la Virgen de Chiquinquirá. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre el glorioso pueblo venezolano y sobre estas condecoraciones que bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Imposición de condecoraciones, impone estas condecoraciones, el señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cruz de la Guardia Nacional Bolivariana en su primera clase. A los siguientes estandartes de la Guardia Nacional Bolivariana. Chávez sigue. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el sequivo. Nace en el sequivo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Autorizado. Solicito su autorización para recibir las condecoraciones que se nos otorgan. Autorizado. Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Esta unidad de fuerzas de acción especial de la Guardia Nacional Bolivariana se constituye en la lucha frontal contra la extorsión, el secuestro y los delitos de delincuencia organizada, capaz de brindar respuesta inmediata a las exigencias de nuestro pueblo. Entrando equipos tecnológicos de punta, empleando equipos tecnológicos de punta y el adiestramiento permanente de sus mujeres y hombres de voluntad. Inquebrantable. El 4 de agosto de 1937, el general en jefe de Lázaro López Contreras, mediante decreto ejecutivo, creó el Servicio Nacional de Seguridad dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores. A cargo de la Guardia Nacional y de la Oficina de Investigación de Extranjero, desde ese mismo momento, la institución comenzó una constante evolución de marcha compasada con los hitos históricos del devenir democrático del país. Comando Nacional Antiextorsión, Comando Nacional Antidrogas. El estandarte del Comando Nacional Antidrogas recibe la condecoración por su alto rendimiento en la incautación de importantes cantidades de drogas a nivel nacional. Y su excelente desempeño en la desarticulación de organizaciones selectivas que utilizan nuestro territorio. Estandarte del Comando de Zona para el Orden Interno, número 42 del Estado Aragua. Esta unidad operativa se ha destacado por su alto rendimiento operativo en las funciones de orden interno, asignados a la Guardia Nacional Bolivariana, alcanzando con ello responder a las necesidades de seguridad del pueblo haragüeño. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el sequivo! ¡Nace en el sequivo! ¡Mi comandante en jefe! ¡Y altad y compromiso con la patria y la revolución! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡A la ley! ¡Vive! Soy guardián de la frontera y defensor de la ciudad, y en mi patria, Venezuela, yo significo libertad. A continuación, proyección audiovisual institucional de la Guardia Nacional Bolivariana. Guardia Nacional Bolivariana, componente militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hoy alcanza 81 años, desde su creación en 1937. Más de ocho décadas rindiendo tributo a la patria, consagrados al orden interno. Con un despliegue total, hace presencia en llanos, montañas, mares, ríos y lanos, surca los cielos, y protege ciudades y pueblos, en función de la justicia social. El devenir nacional y un proceso revolucionario, bolivariano, socialista y chavista, sin precedentes, han servido de dinamizadores para que la Guardia Nacional Bolivariana haya delineado su accionar para adaptarse a los nuevos tiempos de esperanza y lucha. La guerra mediática, económica y multidimensional ha encontrado en la Guardia Nacional un importante bastión defensivo de moral militar, ética socialista, lealtad y compromiso con la patria. Su carácter humanista y el amor infinito por el pueblo materializan el legado del comandante supremo y eterno, rector de su pensamiento y acción, su irrevocable voluntad de lucha, su fidelidad absoluta a la Constitución Bolivariana, a sus instituciones y al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, son su punto pivote. 81 años al servicio del país. Tiempo de lucha frontal, a las drogas ilícitas, al contrabando, a la inseguridad, preservando y garantizando el orden público, dedicación y entrega, que no hacen más que reafirmar el carácter revolucionario de esta institución militar. El futuro, si bien está lleno de retos y obstáculos, se presenta promisorio y nos invita a no desmayar en el combate, combate que desde la Guardia Nacional Bolivariana daremos sin descanso, llevando como siempre, sosiego y paz social. La Guardia Nacional Bolivariana es orden interno, toda una vida, tributando a la patria. Contamos con la Guardia Nacional Bolivariana para continuar garantizando la independencia nacional y el socialismo. ¡Hasta la victoria siempre! Guardia Nacional Bolivariana, el honor es su divisa. Entrega de presente institucional de la Guardia Nacional Bolivariana. Se hace presente en esta inmortal avenida Bolívar, la imagen de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario, de Chiquinquirá, Madre de Dios y patrona de la Guardia Nacional Bolivariana. Hace entregar el presente el ciudadano coronel José Alfredo River Basarro, subdirector de la CREPE Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, acompañado de una representación de cadetes con los diferentes uniformes del componente, escuadrón montado, interior de cuartel, fuerza de acción especial y el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y hacer la entrega de una réplica de la imagen de Nuestra Santísima Señora de Chiquinquirá, Madre de Dios y patrona de la Guardia Nacional Bolivariana. Advocación mariana en la que los hombres de uniforme carrubio depositamos nuestra fe. Al considerarlo a usted como un Guardia Nacional más, rogamos a nuestra patrona extienda su manto protector y le permita continuar dirigiendo los destinos de la patria de Bolívar, de la patria de Hugo Chávez por las sendas de la paz. Amén. 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 Muy hermoso regalo, muy hermoso presente. Muy significativo. Soy muy devoto de la Virgen de la Chiquinquirá, de la Chinita. Muy devoto. Y sé su poder milagroso. Y si usted le pide porque me proteja a mí, yo le pido que proteja la paz y el derecho a la felicidad y el derecho al futuro del pueblo de Venezuela. Chinita, Chinita bonita, bendice a la Guardia Nacional Bolivariana para que le garantice la paz a nuestro hermoso pueblo de Venezuela. Acepto este regalo con mucho cariño y mucho honor. Gracias. Guardia Nacional Bolivariana, leales con la patria. Guardia Nacional Bolivariana, leales con la revolución. Chávez vive. Independencia y patria socialista. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Agradecido profundamente. Autorizado. Media, vuelve. Guardia Nacional Bolivariana, 81 años tributando a la patria. Somos una institución con excelente formación castrense, con fecunda iniciativa. Demostrando coraje y profundo sentido del honor, esta suma de virtudes nos hacen aptos para cumplir las obligaciones y la república nos señala, tanto en el marco de las organizaciones militares como en el desempeño de los servicios para el mantenimiento del orden interno. Somos una institución de naturaleza estrictamente militar que cumple funciones de seguridad interna. Palabras del señor mayor general Richard Jesús López Vargas, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Vir! Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República. Michael José Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Taren Williazap, presidente del Consejo Moral Republicano y fiscal general de la República. Manuel Galindo Ballesteros, contralor general de la República. Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa y demás vicepresidentes del área e integrantes del Gabinete Ejecutivo. José Vicente Rangel Ábalos, alcalde del municipio Sucre del Estado Miranda. Constituyentes presentes, mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, tropa profesional y alistada de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Honorable cuerpo diplomático y agregados acreditados en la República Bolivariana de Venezuela, distinguidos invitados especiales, señoras y señores, ¡Adicrección! Hoy, hace exactamente 81 años, fue creada la Guardia Nacional Bolivariana, insignia fecha que celebramos reafirmando nuestra lealtad y compromiso revolucionario. Y es que agosto, para el gentilicio venezolano, es un mes cargado de gran significado patrio, tanto por el nacimiento de insignes próceres y ciudadanos ilustres como por la realización de importantes eventos de corte histórico militar como la batalla de Boyacá, la cual fue determinante para la independencia de la nueva Granada o la vallada de Junín, fundamental para la emancipación del Perú También en agosto, el libertador Simón Bolívar hizo su juramento en el Monte Sacro juramento este que demarcó su espíritu indomable para la libertad y la justicia ¿Cómo no imaginar al gigante de la América avanzando sobre Caracas? Tal vez recorriendo esta misma avenida, matizada por la naturaleza virgen y por los vientos de paz provenientes del imponente Guaraira Repano Bañado por la gloria del sabio pueblo, le brindó muestra de amor y gratitud Ese mismo pueblo, que en este mismo lugar, el 4 de octubre del 2012 abriera su corazón al comandante supremo de nuestra revolución bolivariana y socialista He aquí el alto significado moral de este importante lugar Sus estampas nos recuerdan el más noble gesto de entrega y amor por el prójimo que venezolano alguno haya hecho Ver al comandante Hugo Chávez sobreponerse a una penosa enfermedad para desafiar a la naturaleza y llevar un mensaje de amor y esperanza debe ser nuestra mayor motivación al asumir los retos y la lucha diaria que nuestros conciudadanos esperen que demos Es inegrave que estamos atravesando tiempos difíciles, no es un secreto Tampoco lo es la manifiesta determinación de la Guardia Nacional Bolivariana para trabajar de forma incansable por el bienestar común Los últimos años en la historia han recibido al menos dos heridas profundas causadas por la violencia política Personas fallecidas, personas heridas, familias afectadas En fin, nuestra amada patria soportando ataques internos y externos En contraparte, un gobierno responsable en ejercicio de altos valores humanistas y democráticos convoca a la unidad nacional Y atendiendo el primer lineamiento de nuestro comandante jefe Desde la Guardia Nacional, también abrazamos el perdón Como prédica, como valor, como lenguaje Renunciamos a la venganza y al resentimiento Porque estamos convencidos que solo en reconciliación podemos lograr todos los objetivos en común para avanzar en buena marcha Consecuentes con esa realidad, trabajamos y trabajaremos para mantener vivo nuestro proyecto y para hacer de Venezuela un país libre de colonialismo e imperio Los hechos están a la vista Todas las iniciativas y todo lo que se ha logrado Aún con la aplicación del nefasto método de la guerra híbrida o multidimensional Cuyo objetivo final es la fragmentación de nuestro Estado-Nación La aplicación de diversas expresiones delictuales así lo puntualizan La verdad no contada de esta historia da cuenta de un gobierno socialista, bolivariano, revolucionario, chavista e indomable Que se rehúsa a formar parte de negociados neocoloniales Y que está determinado a defender al pueblo A defender al pueblo al que se debe de manera incansable Con el que ha formado un binomio perfecto Configurando mecanismos novedosos de solución Para ejercer la lucha no armada Y brindar paz, esperanza y sosiego Si el imperio para atacarnos tiene la doctrina Monroe Aquí, para defender nosotros en Venezuela Tenemos la doctrina Chávez La consigna de este nuevo aniversario Es nuestro tributo a la patria Este año presentamos un tributo totalmente humanista a ti Pueblo venezolano Concentrando nuestros esfuerzos Llenos de felicidad Al vernos dibujados en la sonrisa De los dos extremos de la existencia Los niños y los ancianos Todo a lo largo y ancho de la geografía nacional Adecuamos espacios donde se encuentran compatriotas Que están en condiciones menos ventajosas para la vida Como nuestros niños con cáncer Nuestros hijos abandonados Y variadas escuelas de nuestros muchachos Y también tributamos iniciando El primer núcleo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Simón Bolívar Entendiendo a la música Como un sonido que surge De los más profundos de nuestra alma Que alimenta y forma ciudadanos virtuosos Y donde esperamos que surjan grandes ciudadanas y ciudadanos Ratificamos nuestro compromiso De apuntalar las decisiones políticas y económicas De nuestro gobierno Liderado por mi comandante en jefe Nicolás Maduro Moro Por tener absoluta fe en ellas Y por la convicción Que son el producto de un proceso metódico de estudio Cuyo fin es el beneficio de la población Y el fortalecimiento de sus instituciones A ese tenor y luego de alcanzar 81 años de tributo a la patria Nuestra actitud estará asignada Por el combate a las amenazas al orden interno Como lo son las drogas ilícitas, corrupción El boicot como expresión de guerra económica El contrabando, la extorsión, el secuestro Daños ambientales Y el ataque a la seguridad en todas sus acepciones Nuestro espíritu de Guardia Nacional Bolivariana Se inspira cada vez que salimos a la calle Con la misión de contribuir a un mundo mejor Y a un país mejor Cuando logramos mantener el orden Y la paz social para todos Cada vez que llevamos una sonrisa Al desesperanzado Es sobrada recompensa para nosotros Ver la cara de felicidad y de gratitud De quienes alguna vez pensaron Que para ellos estaba negada la acción social Y humanista del Estado Esto es justicia social Y colocando a Dios por delante También agradecemos la oportunidad Que hemos tenido de transformar nuestro componente militar En Guardia Nacional Bolivariana La Guardia Nacional del Comandante Chávez Es una Guardia Nacional humanista Revolucionaria y social por naturaleza Por eso hoy Cuando miramos el futuro El horizonte nos dice que sigamos brindando Un servicio fiel y desenterrado Ahora bajo la consigna de igualdad Donde todos somos compañeros, ciudadanos Compatriotas Unidos en un solo fin También en una gran familia Y al frente de ella Mi general en jefe padrino Y mi almirante en jefe Ceballos Una familia llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana Ahora más unida y más fuerte Y reconociendo que lo más sagrado Es continuar la gesta histórica De nuestros libertadores Porque hoy En la democracia participativa y protagónica Del socialismo del siglo XXI Todos somos pueblo Todos somos patria Todos somos Venezuela Ante Dios y la patria Venimos aquí Con nuestro corazón desnudo Con nuestra fe Con estas infinitas ganas de servir Sin títulos Con nuestro espíritu Con nuestro afán Con nuestras manos Con todo nuestro ser Y con la esencia del deber A reafirmar Nuestro compromiso y lealtad Con los principios revolucionarios Y con usted mi comandante Con la claridad mental suficiente Para consagrarnos a la defensa de Venezuela Y mantener la paz social A nuestra chinita Bendice y protege a tus hijos Como siempre Guardia Nacional Bolivariana Larga vida a la patria Chávez vive La patria sigue Independencia y patria socialista Viviremos y bendiremos Muchísimas gracias Ahí creen Atención ¡Feliz! ¡Feliz! ...música del maestro Ricardo Lleras Codazzi, interpretado por el personal asistente al acto, bajo los acordes de la gran banda marcial de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Feliz! ...música del maestro Ricardo Lleras Codazzi, interpretado por el personal asistente al acto de la Guardia Nacional Bolivariana. ...música del maestro Ricardo Lleras Codazzi, interpretado por el personal asistente al acto de la Guardia Nacional Bolivariana. ...música del maestro Ricardo Lleras Codazzi, interpretado por el personal asistente al acto de la Guardia Nacional Bolivariana. ...música del maestro Ricardo Lleras Codazzi, interpretado por el personal asistente al acto de la Guardia Nacional Bolivariana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ar! ¡Vista la is! ¡Gier! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! Mi comandante en jefe le informo que el acto con motivo de la celebración del octagésimo primer aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana y Día del Pueblo ha concluido. Solicito su autorización para retirar a la agrupación de parada una vez rendido los honores correspondientes. Muy bien, ratifico mi reconocimiento, mi admiración y las felicitaciones a toda la Guardia Nacional Bolivariana. 81 años. He sabido que para celebrar los 81 años se han ido a la labor social, como dice su himno, a atender al anciano, al niño, a la persona con discapacidad. He sabido que se han ido a reparar escuelas, hospitales, a atender ancianatos. Los felicito, mayor general López Vargas. Sigan ustedes así, viendo al pueblo, amando al pueblo. La clave de nuestra revolución es que en cualquier circunstancia debe prevalecer el amor y la lealtad más absoluta al pueblo de Venezuela. Amor y lealtad al pueblo de Venezuela, al pueblo de las glorias libertadoras, al pueblo de las glorias revolucionarias. Continuar en este camino, señores oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana. En el camino de la rectitud, en el camino del servicio público, en el camino de estar entrenados para garantizar la tranquilidad ciudadana, el orden público, la paz. Además, hemos aprendido mucho de los ataques fascistas. Todo ese aprendizaje debe llevarse a las escuelas, a las unidades de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante general. Debe llevarse y debe mantener la Guardia Nacional Bolivariana, así como todo el país, siempre la guardia en alto. La guardia en alto. Si bien es cierto, hemos conquistado la paz y ahora vamos a grandes cambios revolucionarios en el campo económico y social, siempre estamos enfrentando una conspiración permanente. La conspiración permanente contra el sistema eléctrico de grupos dirigidos por gente especializada que le vamos a llevar más temprano que tarde y le vamos a poner los ganchos por sabotear, dañar el sistema eléctrico del pueblo de Venezuela. Así lo denuncio, así lo anuncio. La Guardia Nacional y la Fuerza Armada deben reforzar la inteligencia preventiva, la contrainteligencia, para garantizarle que esas conspiraciones criminales no le hagan daño al pueblo. Ya no es la guarimba abierta en la calle como hace un año, no. Ahora es sabotear el sistema eléctrico y cortar un cable que sea fundamental, como sucedió en estos días contra Caracas, en un enjambre de cables que había. La persona que llegó sabía cuál es el que tenía que cortar para dañarle el servicio a nuestro pueblo. Pero afortunadamente con el apoyo de la clase obrera eléctrica, los trabajadores eléctricos que están con la revolución, recuperamos el servicio y lo estabilizamos en tiempo récord. Pero el pueblo debe saber que hay una guerra eléctrica. Y cuento con la Fuerza Armada, cuento con la Guardia Nacional Bolivariana, con todos los organismos de seguridad, para ponerle los ganchos y perseguir y capturar a los responsables de esta guerra contra el pueblo. ¡Guardia en alto, guardia en alto, guardia en alto! Son tantas las tareas, por eso les digo que los admiro. Son tantas las tareas para defender la vida social, la estabilidad, la felicidad del pueblo. Ahora estamos haciendo el censo de transporte. Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe desplegarse aún más para garantizar que todos los vehículos automotores del país sean censados. La derecha apátrida y enloquecida ahora está llamando a sabotear el censo. No lavan ni prestan la batea. Están llamando a sabotear el programa de recuperación económica que ha activado y que el 20 de agosto va a permitir la reconversión monetaria y la reconversión económica para buscar una nueva estabilidad, para buscar una nueva situación, para recuperar la capacidad adquisitiva, para recuperar los equilibrios económicos, macroeconómicos y macrosociales del país. Y el censo de transporte es un elemento fundamental para una nueva política de hidrocarburos internos. Yo llamo a los venezolanos a hacer oídos sordos de los llamados de la derecha a sabotear el censo. Porque como siempre, quien atiende los llamados de la derecha termina perjudicado por ella misma. Quien tenga un vehículo automotor, moto, carro, autobusete, autobús de uso privado, de uso familiar, de uso público, sea para transporte, de público, o tenga vehículos de transporte de carga, debe acudir al censo. Yo lo quiero decir claro, pero bien claro. Quien no se inscribe en el censo de transporte, queda por fuera de la política de subsidio, de protección y apoyo, para la nueva política de precios, de los hidrocarburos internos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Está bien. Si usted quiere atender el llamado de la derecha y no inscribirse en el censo, cuando venga la nueva política necesaria, justa y equilibrada de precios internos a los hidrocarburos, usted quedará por fuera. Y tendrá que darle las gracias a Julio Borges, a Ramos Aluc y a compañía, y a sus consejos. Yo le hago un llamado a la Venezuela honesta, trabajadora, a la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Y necesitamos... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.